Konnichiwa minasan, Viva el manga es Yoko So, muy buenas a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas a Viva el manga Eso, estupendo, otro más, muy buenas, bueno estoy aquí apuntando en esta libretita, así cualquiera pues los nombres de las personas que han empezado a hacer spoilers de forma indiscriminada de la nueva historia autoconclusiva de Death Note, Death Note que vuelve tras 10 años, bueno pues ayer, desde ayer ya podíamos leer de forma oficial, legal y en español, la nueva historia creada por Sugumi Ova y Takeshi Obata a través de la aplicación y página web Manga Plus, pero bueno, a esto ahora lo voy a explicar todo un poco pero quiero empezar diciendo que hombre, me da muchísimo coraje como decimos por aquí por el sur y creo que es tremendamente doloroso que nada más ponerse la historia para poder leer, que son 87 páginas ya la gente empezase a hacer spoilers del final, pero de forma indiscriminada a través de las redes sociales especialmente en Twitter, o sea que quiero esperarse un poquito cojones, que es que acaba de salir y deja que la gente la lea y además mucha gente cuando puse la noticia en la cuenta en arrobavivarmanga, ah bueno pues después por la noche lo leo, ahora cuando vuelva a casa, no sé qué y yo, controlaros un poco porque no todo el mundo desde que ponen la historia tienen tiempo para poder leerla de hecho yo la leí por la noche, así que me comí algún que otro spoiler y ya no solo por mí, que me da un coraje tremendo sino por la gente y yo, calmar un poquito, que sí, que la habéis leído y ahora ya podéis opinar si os ha gustado o no, pero tío, relajaros pero bueno, vamos a hablar de Death Note porque este vídeo yo no tenía pensado hacerlo o sea, no tenía dentro del planning que yo me suelo hacer, los vídeos de Vivar Manga hablar del regreso de Death Note, pero bueno, veo que ha sido todo un auténtico bombazo y que ha tenido una repercusión tremenda y sobre todo que ha generado muchas dudas sobre su publicación, de qué forma se puede leer y todo eso, así que bueno, voy a aprovechar el vídeo para, digamos por un lado, dar mi opinión de lo que me ha parecido este regreso de Death Note y también para explicar y comentar de qué forma se puede leer y podéis llegar a ella y ya digo, de forma totalmente legal y gratuita así que bueno, pues tenemos el regreso de Death Note con una nueva historia de tan solo 87 páginas y hasta aquí se queda o sea, no es una continuación ni nada, por lo menos de momento tiene un principio, tiene un final bueno, la verdad es que estamos hablando de Death Note que es uno de los títulos más importantes de los últimos 20 años en el mundo del manga y el anime de hecho ya lo comenté en uno de los vídeos anteriores de los que hice hace poco, hablando de la edición integral de Death Note que bueno, ha sido un título que ha dado pues muchísimo ha dado una adaptación de anime, películas en live action adaptaciones teatrales, novelas, una adaptación de Netflix que es mejor no hablar de ella bueno, etcétera, etcétera, etcétera y sobre todo uno de los mangas que más ha vendido y de los que más ediciones han sacado porque realmente la gente lo pide muchísimo y bueno, ahora ha vuelto, como digo, una historia autoinclusiva de 87 páginas que es continuación directa del manga o sea, tiene un salto temporal pero todo tiene muchas relaciones siguiendo la historia del manga original así que si no habéis leído el manga original hombre, esto lo podéis leer y lo podéis llegar a entender pero realmente pierde mucho, pero muchísimo así que yo os recomiendo encarecidamente, con más excusa todavía que leáis el manga original o veáis el anime porque más o menos termina de la misma forma y que podáis seguir la historia o que podáis disfrutar de este one shot de esta publicación nueva que tiene Death Note nos presenta un nuevo protagonista Minoru Tanaka aunque, como digo, sigue la historia pero sí que aparecen personajes que aparecen en la historia anterior porque claro, es continuación y sobre todo, quien aparece es Ryuk y su adicción a las manzanas yo no voy a hacer spoiler pero sí voy a hablar de la historia en sí o sea, a mí personalmente me ha gustado mucho he disfrutado muchísimo nuevamente leer una historia nueva de Death Note con todo lo que eso conlleva y me ha gustado mucho el uso de muchas de las normas que se fueron dando a lo largo del manga o sea, usa mucha de, digamos, la mitología que se creó en el propio manga para desmenuzar y llevar la historia la nueva historia a un ritmo bastante, bastante bueno no tiene mucho que ver la forma de afrontar el hecho de tener una libreta de la muerte no tiene mucho que ver con la anterior vez pero bueno, a mí me ha parecido muy acertado como un giro de tuerca una forma nueva de poder enfrentarlo es verdad que a través de un personaje distinto pues claro, tiene una visión distinta de poder usar ese poder nunca mejor dicho que le cae en las manos así que a mí me ha gustado mucho y creo que se resuelve bien aunque también, por supuesto, aprovechan mucho para criticar sobre todo las ansias de poder actual que hay en los distintos países y también el hecho de que los unas manos nos creemos demasiado listos que incluso podemos llegar a ser más listos que los dioses y también por mucho que a lo mejor no lo parezca pues que todo ser humano pues tiene una parte así un poco oscura y si nos cae un poder como este pues quiera que no de una forma u otra queremos usarlo es una ambientación muy actual yo creo que muy acorde con lo que veríamos ahora y creo que también muy realista con lo que pasaría si, sinceramente cayese una Death Note como me ha caído a mí en las manos pues eso, como si cayese una Death Note a alguien en el mundo actual el dibujo de Takeshi Obata sigue siendo absolutamente maravilloso y vuelve a demostrar que para mí, por lo menos es uno de los mejores dibujantes japoneses actuales porque tiene un virtuosismo en el dibujo en la composición de viñetas y sobre todo en la forma de narrar que es fantástico maravilloso yo siempre recomendaré muchísimo el trabajo de Takeshi Obata porque es una auténtica delicia ver y leer cualquier manga que haya dibujado este hombre ya finalizando con la parte de la opinión de Death Note a mí, sinceramente, me ha gustado mucho yo he disfrutado mucho la lectura es un capítulo muy largo volver otra vez a ver a Ryuk con una nueva historia nuevamente el Death Note que cae en la tierra y como un humano podía dar uso de ese poder que le cae en las manos pues a mí realmente me ha hecho disfrutar mucho nuevamente y yo creo que está bastante bien hasta el final incluso aunque mucha gente lo critica pero yo creo que es una historia bastante redonda que comienza muy bien muy bien explicado además con así algún pequeño flashback que yo creo que alimenta incluso aún más la historia y yo creo que finaliza como tiene que finalizar y ahora voy a hablar de esas dudas que os ha generado la publicación de esta historia corta este one shot de Death Note mucha gente ha preguntado si saldrá en formato físico pues ojalá o sea esto es una historia que se ha publicado en la Shonen Jam japonesa pero de momento no está recopilado en tomo no sabemos si se va a recopilar en tomo en algún libro especial de Death Note de ilustraciones que también eso es algo que hacen mucho en Japón así que no tenemos absolutamente ni idea de qué pasará con la historia incluso la propia norma editorial que es quien tiene los derechos de Death Note ahora mismo en España ha dicho que de ellos no depende que ojalá y que si pueden lo van a editar pero que de momento no saben si podrán hacerlo y no saben si podrán de qué forma lo harían así que de momento todo está en el aire y bueno cuando vayamos sabiendo algo pues yo iré anunciando iré informando tanto aquí en el canal de YouTube como sobre todo en la cuenta de Twitter en arroba vivarmanga y sobre todo lo que mucha gente ha preguntado es ¿cómo puedo leerlo? ¿es legal? ¿gratis? ¿puedo leerlo gratis? ¿en español? pues sí por supuesto legal, oficial y en español porque podéis leerlo a través de Manga Plus esa aplicación gratuita que mucha gente sigue sin creérselo gratuita de la propia editorial japonesa Shueisha donde podemos leer muchas pero muchas de las series que editan en Japón y que incluso estrenan en la propia aplicación bueno aplicación y página web ahora voy a cambiar de punto de vista de la cámara para mostraros a través de la aplicación a través de un iPad como a través de la aplicación podéis llegar a leer la historia de Death Note y en la descripción de este vídeo voy a poner el enlace para que vayáis directamente a la página web de Manga Plus y poder leerlo en español aunque en un vídeo anterior hablé de la llegada de Manga Plus vídeo que enlazo aquí arriba para que podáis recordarlo pues bueno voy a cambiar como digo el punto de vista para volver a recordarlo que creo que siempre está bien porque hay algún despistadillo que no sabe que esto existe ni cómo funciona así que bueno pues eso cambiamos de punto de vista para mostraros cómo poder leer Death Note en Manga Plus bueno os voy a enseñar cómo poder descargar la aplicación Manga Plus y cómo poder leer Manga de Suecia de forma legal y en español aunque bueno como he dicho voy a enlazar el anterior vídeo pero bueno ya que tenemos este Death Note lo voy a aprovechar para poder recordarlo simplemente bueno aquí tenéis un iPad o sea esto es un iOS en Android pues será distinto pero bueno vais a la parte donde descargáis las aplicaciones en este caso el App Store y buscamos directamente ponemos Manga Plus de todas formas cuando lo vas escribiendo aquí aparece y aparece Manga Plus by Suecia le das y te saldrá para descargar la aplicación aquí yo como ya la tengo descargada en el iPad directamente me sale a abrir pues le doy a abrir y tenemos aquí la aplicación cuando la tengáis descargada pues directamente cuando abráis la aplicación os aparece esto bueno pues nada más abrir la aplicación lo que tenemos en la primera pantalla en la primera página es esto tenemos aquí los títulos bueno también tenemos aquí arriba destacan las series nuevas que van estrenando en este caso el Guardián de la Bruja y tenemos aquí el especial de un capítulo de Death Note bueno pues ya que tenemos aquí el de Death Note le damos y directamente pues se abre le damos nuevamente para quitar los de estos de arriba y abajo que molestan un poco a la hora de leer pero bueno ya tenemos aquí lo que es el el One Shot la historia capítulo especial autónomo inclusivo como le llaman aquí guion tsukimyoba dibujo Takeshi Obata y bueno pues el título Las Provencias son una prueba de Mion Radez capítulo especial autoconclusivo de 87 páginas alguna a color realmente la única que tiene a color es esta primera una historia de Death Note actual vale si vamos pasando pues vamos leyendo fantásticamente bien con una calidad de imagen brutal pues esta nueva historia de Death Note como digo de forma legal de forma oficial y gratuita bueno y aparece 89 páginas porque además de las 87 del manga hay un par de ellas que son de publicidad lógicamente ya que lo leemos gratis bueno pues pero que está al final del manga que no molesta para nada para la lectura bueno pues de esta forma podéis leer el One Shot la historia autoconclusiva de Death Note a través de la aplicación de Manga Plus bueno pues la verdad es que es una forma fantástica de poder leer una historia que se acaba de publicar en Japón lo podemos leer con una traducción fantástica con una calidad de imagen brutal de forma gratuita de forma muy muy cómoda muy sencilla y yo creo que estamos totalmente de enhorabuena y esto no quiere decir que sea malo para las editoriales españolas ni muchísimo menos de hecho Norma Editorial en sus redes sociales anunciaba a vos muy platillo que ya se podía leer de nuevo a través de Manga Plus y de hecho a través de Manga Plus también puedes acceder a la publicidad que tienen las propias editoriales de las series que se pueden leer en Manga Plus como por ejemplo Ruronikenshi Death Note Dragon Ball etcétera etcétera echarle un vistazo porque realmente es una forma muy muy directa muy sencillita y gratis y sobre todo y hago mucho hincapié sobre esto legal y oficial de poder leer Manga en España y bueno pues nada hasta aquí el vídeo de hoy era simplemente que quería hablar un poco de lo que me había parecido el regreso de Death Note y también pues daros a conocer cómo poder leerlo si os ha gustado el vídeo pues ya sabéis un like dedito arriba que la verdad es que me ayuda muchísimo si todavía no estáis suscritos aquí pues ya sabéis suscribiros aquí al canal a Viva Hermanga espero vuestros comentarios para ver qué os ha parecido Death Note pero por favor sin spoiler vale para ver qué os ha parecido este regreso muchísimas gracias a todos por estar ahí yo seguiré ahora anotando nombres en la Death Note de la gente que haga spoiler y recordad siempre 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 que Viva Hermanga ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!